Hola amigos, hoy les voy a hablar del K790, este celular de la serie K de Sony Edison trabaja con la batería BST33, otra batería estándar de Sony Edison y este celular que salió ya hace casi 10 años, prácticamente salió en el 2006 para esos años de 2006 salió este gran celular que es de la pertengente de la familia K, la familia K para mí se especializó especialmente en las fotos, se basó mucho en fotos y por eso sacaron terminales con muy buena cámara, como este celular que su particularidad es que cuenta con una cámara de 3.2 megapíxeles y además de eso con un flash xenon, este flash no es el flash convencional del led de los celulares actuales, no, este flash revienta tremendo, toma unas fotos, es un rayo pues, toma unas fotos tremendas gracias a ese flash con un buen lente, claro está, este celular tiene el típico convención, típica convención para energía convencional de los cargadores de Sony Edison, que es este cargador, el CST60 de Sony Edison, también por ahí mismo se conectaban los manos libres, que son estos, los típicos manos libres de Sony Edison, con la misma típica conexión de Sony Edison, cierto, ahora miramos si es compatible con parlantes, no lo sé, lo voy a revisar, entonces, este terminal vamos a encenderla acá, acá arriba, en la parte de arriba, está el power, tenemos un estilo barra, bastante robusto, no mucho, pero sí bastante robusto, como pueden apreciar, tenemos control acá de la cámara, un botón de obturación, que también nos sirve para el autofoco, fuerte inflar rojo, acá a este lado tenemos una ranura, para que metamos, la memoria M2 de Sony Edison, la típica memoria M2 de Sony Edison, que es esta que tenemos acá, este tipo de memoria, es el de este tipo de cámara, es internamente trae una memoria de 64 megabytes, y soporta hasta 2 gigas de memoria M2, la memoria M2, este celular, como aquí estamos viendo, ya entramos al sistema, la pantalla que estamos viendo, es una TFT de 256k de colores, y de 2 pulgadas, está en perfectas condiciones, también hace parte de mi colección de celulares, Sony Edison K790, inclusive tengo 2, lo pueden observar, estos son mensajes de la operadora, y el típico menú de Sony Edison, que obviamente le pueden bajar TEMAS, protectores de pantalla y todo eso, como les digo el apartado principal de este celular es la cámara, los botones son a ras, casi del terminal, muy suaves, muy ligeros, pero muy buenos, tenemos acá joystick, un joystick, y los botones de atrás y de borrado de liminar, vamos a mirar la cámara, que es la parte que más nos interesa, tenía lente protector de cámara, aquí, que por eso dice abrir la cubierta del lente, si abrimos la cubierta del lente, ya la cámara alcede inmediatamente, tenemos acá un speaker, un parlante, y aparte tenemos un gran speaker acá también para la parte de función de llamadas, entonces el auricular, vamos a tomar una foto por ejemplo acá, a ver que tal, vemos que tiene un inflar rojo para enfocar, algo que se agradece demasiado, es que no hay nada como un flash, no, ahí tenemos el inflar rojo, ahora vamos a ver el flash, como revienta y pudieron ver, es tremendo flash, las fotos quedan súper, súper, súper buenas, a pesar de que tiene 3 megapíxeles, la puedo bajar a mi PC o pasarla a un celular actual, y las fotos se ven muy bien, vamos a eliminar esta foto, y entonces como les digo, la cámara es realmente la parte fuerte de este celular, porque el video graba inclusive, la calidad es bastante baja, pues para lo actual que hay, actualmente no tiene cámara secundaria, pues no cuenta con cámara delantera, y no tiene wifi, bluetooth si tiene la versión 2.0 con A2DP, tiene radio con FM, con RDS obviamente radio, bueno esto es todo lo que quería mostrar de este celular, así que si ustedes lo tuvieron, lo usaron, me pueden decir que tal les pareció, que tal les gustó, a mí personalmente me gusta mucho, es muy bueno, muy buen terminal, es muy memoria perfecta, acá tiene un control de música, o sea, aparte de eso tiene control de música, vamos a ver si tenemos alguna, ahí tenemos un sonido, suena bastante fuerte, o por lo menos es mi apreciación, no sé si será compatible con los parlanticos, vamos a ponerlos a ver qué tal, si señores, es compatible con los parlantes, ahí están sonando los parlantes, perfectamente suena muy bien, entonces este es el celular K190 de Sony Ericsson, un excelente celular, si ustedes lo tuvieron espero su comentario, acá arriba tenemos botones, que son para la galería, y también nos sirve para, como estemos haciendo en la función de cámaras, nos va a servir, vamos a probar, acá por ejemplo si hundimos aquí tenemos el modo de captura, y si hundimos acá tenemos el tipo de escena que queramos para la fotografía, estos dos botoncitos nos sirven para eso, como les digo el autofoco es muy bueno, acá tiene un autofoco, ahí enfocó, y ya podemos tomar la foto, el flash revienta de una manera excelente, bueno amigos espero que si ustedes tienen este celular, aquí podemos configurar las típicas funciones de un flash, si ustedes tuvieron este celular espero sus comentarios, si les gusta, qué tal les pareció las funciones del celular, qué tal es y todos sus comentarios o simplemente sus recuerdos de este gran móvil, K790 de Sony Ericsson mis d Sixtas merdes, mis dharma interactive en lett radio, qué tal fase de名 la tradiencia a la típica, justamente sugradecerle al celular no lo Gracias por ver el video.